¡Suscríbete al canal! 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 Vaya tiraco que lo he visto al momento Claro, estaba 5 de vida ya Porque me había desguazado Venga para acá a usted Lo voy a freír A la parrilla sabe mejor Es el loop ¿Pero qué dices? El loop, venga, 1, 2 Y 3 Era loop Que fuerte, colega ¿Cómo estás cazado, loop? Vamos a coger no vales Que bueno Oye No, 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 yo no soy, eh Yo no soy Yo siempre canto Siempre canto Pero que quita si yo vengo para acá, mira Estoy viviendo de ti, vienes tú a por mí Es el loop ¿Hola? ¿El loop de qué? Es el loop Yo todavía canto, no te joder Era el loop, tío Que no, que no, que no Es que sí Es el loop Es el loop, sí No, es el otro que se va Se va de camino Allá viene el escopetita Pero si está con arma, con pistola Dale, bajo, dale Siempre con matan ese escopetano Siempre Claro, claro Siempre Voy a comprar algo Voy, voy, voy Si tienes menos vida que un youtuber, tío Dale Ven Venga, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo no te veo ¡Ah! Vaya tiraco Más o no ha quedado nada de ti En tu cara de las luces Sí, porque cada vez que coge los delgato Se desintegra Chito pro, ¿eh? Esto ¡Eh! Y el mismo que pone por debajo Vaya fama ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Makunda, youtuber, ven aquí! No, 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 no Eres el peor youtuber, macundra ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tiraco me han metido! No eres la primera que me lo di ¡Oh! ¡Qué mal ha quedado eso! ¡Qué mal ha quedado ahí! ¡No por nada! ¡Joder! Ahí estaba la gracia, macundra Muy bien Vale, vale Se va a llamar el vídeo Eso, el gatillo fácil El gatillo fácil ¡EH! ¡Pero te quieres decir! que me tiene ya nervioso que me tiene nervioso que me tiene muy nervioso que yo no sido que yo no era que yo no era el que te estaba pegando tiros no era yo eres el traidor o no aquí no entra nadie lo sabia es el amor si no te habia disparado todavía Sara me cago en 10 tu me has tirado a mi una y yo te he tirado a otra otra mas venga me he desorientado porque no se donde estoy he fallado el amor que no soy yo como que no que no soy yo es el look es el look estoy aqui en la cocina pero vamos a ver si solo quedamos tu y yo tonto y yo soy inocente ya le ha dicho tonto que despues se le quea que despues se le quea a lo de tonto claro que si no le diga eso al pobre lu lu tía sal del escondite ratita oh era el look estaba con 10 estaba limpiando yo el estradecimiento alguna vez y se no para de hacerlo como la morsa nunca ha sido traidora no claro como tu nunca ha sido traidora naciste traidora la morsa no que me tira cosas la morsa que te dice no quieres ser traidora te da amor traidora no muerta jajaja yo no te he disparado ee ee mira el otro es el look es el look es el look si claro pero si oye ahí se esta pegando Sara ven conmigo jajaja 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 han tirado una botella de cristal por lo menos abrete oye oye la morsa esta aqui y que me estas contando con eso pues no se no me dispare vamos a traidora pero si me lo tengo tu ahora te rascas a por la morsa jajaja jajaja es que sois lo peor jajaja 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 os quiero mucho a todos a todos los mía que me apoyan cada día si, 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 si os quiero mucho a todos si, 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 si si, 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 si no 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 Gracias.